Música Para tomar dibuixar Que me la cujo nene Na para este otimuta Están las seis sin ninguno Todos un fababá Tú le no te sigo y no cuégui Ti un amai guquiliga Anya un paquet y magagú Zamos un hog y peta Un paquet es cruzar a la luna Si esta para tapora Lo tiene una intención Y para un over 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 Y para un over